Música Bueno, todos los reglamentos marcan... ...comportamiento adecuado en descanso... ...1, 3, 2, 1, al director... Música Lo que siempre esperamos del Rápido es que los estudiantes hayan podido iniciar con pie de derecho sus actividades en el semestre... ...que estén animados, que estén haciendo una actividad de producción... ...para que tengan mucho ánimo en el inicio de las clases... ...y ahora el segundo para nuestro equipo de comunicación... ...y ambulso... ...y ambulso... ...música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!